¿Qué es el baloncesto profesional en la juventud de Badalona y en la selección española? Soy Tomás Llofresa y jugué durante 18 temporadas al baloncesto profesional en la juventud de Badalona y en la selección española. Desde hace 5 años soy uno de los deportistas que colabora habitualmente con Golevens. Mi colaboración con Golevens es una actividad que valoro y disfruto porque es una forma de transmitir los valores del deporte que adquirí y aprendí durante muchos años en el baloncesto de élite, como pueden ser la gestión de grupo, el afán de superación, liderazgo, trabajo en equipo. Y eso es lo que hacemos en todos nuestros eventos aquí en Poraventura, transmitir esos valores al ámbito empresarial. A lo largo de todos estos años como deportista he tenido la oportunidad de estar en muchas localizaciones y entornos y ahora puedo asegurar que poder disfrutar de un evento en Poraventura es algo inigualable. Es el marco perfecto con un entorno genial, así que aquí os esperamos. Poraventura